Disfrutando de Explosión TV y a continuación, Entre Amigas. Saludos, bienvenidos una semana más aquí en Entre Amigas. Y hoy estamos bien emocionados porque tenemos una invitada, Jay, que va a estar con nosotros. La de ella. Compartiendo el tema de Entre Amigas. Pero chicas, después de estas semanas que hemos tenido un poquito de tensión, tenemos un tema bien, bien interesante para esas mujeres, pero no queremos regañarlas, sino que les vamos a dar unos consejitos. Porque a veces nosotras cometemos muchos errores. Nosotras a veces tenemos unos comportamientos que a veces resulta ser como que aburridos para estos hombres. Y nosotras no nos damos cuenta. ¿Verdad? Claro. O sea, sí, Olga, y una de las cositas que cometemos un error sería estar pegado mucho tiempo al teléfono. Muchas veces no nos damos cuenta. Y el teléfono se adueña de nosotros. Estamos todo el tiempo ahí, pegado, pegado, pegado en el teléfono. Y tal vez no le damos la atención que nuestra pareja necesita, pues está pegado al teléfono. Y mira, uno cansado. Sí, Jocelyn, porque la conversación con el celular resulta ser más importante o más interesante que la que tenemos con nuestra pareja. Y no podemos hacer eso porque nuestra pareja merece tiempo, dedicación, ¿verdad? Olga, yo quiero también aportar que la falta de ganas. La falta de ganas. La falta de ganas, sumamente importante, porque a veces nosotros nos prestamos interés. A veces tenemos una pareja que le gusta, qué sé yo, deportes extremos, por decirlo. Y nosotros le decimos, no, no, que se vaya él, porque yo para allá no voy. Pero no, mire, usted, si a él le gusta eso, usted es la primera que tiene que estar ahí. Sí, porque a usted le gustaría que él le acompañe las cosas que le gustan. Definitivamente. ¿Verdad? Porque si a mí yo tengo un hobby que me apasiona, a mí me gusta que la persona que esté conmigo lo comparte y lo viva conmigo también. Porque eso es parte, porque eso es lo que sucede, Jey y Josie. Que por eso es que nosotras mismas, nosotras no nos damos cuenta que resulta que le quitamos las ganas a ese hombre, por más enamorado que está, se va a decepcionar de nosotros. Y eso está mucho, Olga, la negatividad. Mire, si usted quiere hacer, este, alguna, mira, un viaje, una salida, siempre trate de complacer a su pareja. O sea, de parte y parte. O sea, yo siempre negativo, negativo, no, no. La negatividad, que el hombre llegue del trabajo, llegue a la casa y nosotras siempre estemos hablando de problemas y de situaciones. Mira, ese hombre se va a cansar, va a salir corriendo y yo le aseguro a usted que en algún momento dado va a coger la maleta y se va a desaparecer. El ser egocentrista, pensar más que nosotros solamente y no le damos el espacio a ellos. El ser egocentrista, como tú dices, Jey, cuando a veces hay hombres que dicen, yo no sé qué más hacer para complacer a esta mujer, porque de verdad que esta mujer, por más cosas que yo hago, nada le satisface. ¿Por qué? Porque pensamos en el yo, en nosotros mismos, pero no pensamos en esa persona que está frente a nosotros. Y otra cosa, ser demasiado soso. Yo le diría, no soso, yo diría que, no sé si ustedes han escuchado, ser una mujer insípida. Que llega esta mujer bien, Jey, ¿verdad? La hemos visto espectacular. Hermosa. Linda, con un cuerpazo. Y cuando llega al lugar, mira, no dice nada, ¿por qué? Entonces te llega esta otra mujer, que no es tan bonita, no tiene un cuerpo tan espectacular. Y cuando entras por la puerta, aliza a todo el mundo, indirectamente aquí llegué yo. Exacto. Tienen una personalidad envidiable. Eso es súper importante. Es súper sencilla. Exactamente. Y otra cosa, el silencio. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que hemos ido a un restaurante y vemos a esta pareja que está con el celular y el hombre le habla y le dice, ¿qué tú vas a comer? No sé. Y que le pregunta, ¿y de dónde tú eres en la primera cita? No sé. Pues yo te aseguro que él no va a saber cómo te va a contactar en la segunda cita porque de seguro no te lo va a dar. Y chicas, de verdad, este tema es bien interesante. De abarcador. Y un error súper grande, Olga, en verdad. Por último y no menos importante, demasiado cariño. Cada pareja necesita su espacio, tanto el hombre como la mujer. No podemos estar encima, 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 porque va a llegar a un punto que la persona se va a aburrir, se va a cansar y por más que te quiera, mira. Si no podemos ser una Elvira de los muñequitos del Unitoon, así que chicas, yo espero que estos consejitos les hayan servido, de verdad, y que lo pongamos en práctica porque son consejos sabios que nos van a llegar a triunfo y si no lo hacemos, al fracaso. Así que con este tema, Jace, gracias por estar aquí con nuestro especial de Entramigas y los dejamos a la próxima semana en Entramigas.